Bueno, la nota que viene a continuación nos interesa a todos los padres y es que a todos quienes somos padres nos gusta premiar a nuestros hijos y ver su cara de felicidad en este momento. En la mayoría de los casos premiamos que les damos son demostraciones de afecto y una forma de hacerles sentir valorados o recompensados por un buen acto. Pero hay ocasiones en que pues algunos de nosotros perdemos el control y terminamos dándoles un premio por todo. Esto puede mal acostumbrarlos a nuestros pequeños y causar problemas de conducta en ellos. Pero ¿en qué casos debemos recompensarlos y cuándo no? Eso es lo que nos dirá un especialista. Veamos. Cuando los padres educan a sus hijos, a veces no saben si es bueno o no premiarlos cuando hacen las cosas bien. Algunas personas piensan que hacer esto es acostumbrarlos a recibir recompensas por comportamientos naturales. Pero elogiarles por un buen comportamiento no es malo. Los padres sí deben motivar a los hijos. Hay que motivarlos con palabras positivas, abrazos, sonrisas, símbolo de que está haciendo las cosas bien. Lo que no se debe hacer es por cada éxito que tenga el niño, ni un examen, una evaluación, una tarea o un partido, regalarles cosas físicas o dinero. Ya las cosas físicas se deben regalar cuando ha logrado una meta mayor. ¿Cuál es el regalo ideal para premiar a un chico? Bueno, por ejemplo, hay que pensar dos clases de premio. Los premios a corto plazo, lo ideal son cosas pequeñitas como un chocolate, un helado, algo que el chico le guste y entonces, mamá, saqué 10, bien, lo felicita, lo abraza. Mamá, saqué otra vez 10, bien, vamos a comer un helado. Son cosas pequeñas que puntualmente el niño va sintiendo que va por buen camino. Y eso es la parte donde hay que ayudar a que los padres le comuniquen claramente lo que le van a dar y cumplirle. ¿Qué sucede cuando los padres prometen premiar a sus hijos y no cumplen? El incentivo es muy bueno, pero proponerles metas a los pequeños es ideal para que alcancen grandes objetivos. Otra de las recomendaciones para los padres es recordarle a los pequeños que no están solos en sus propósitos y que siempre tendrán su apoyo y colaboración en lo que necesiten.